En la comunidad de Las Charcas se vive un ambiente de dolor no solamente de los parientes, sino de todos sus residentes que desde el domingo se entregaron a su búsqueda. El cuerpo sin vida de Janaisi Rodríguez fue encontrado por las autoridades próxima a un basurero y en estado de descomposición. En los operativos participaron los equipos de búsqueda de la Policía Nacional quienes contaron con perros amaestrados, así como personal de la defensa civil. Los investigadores policiales tienen bajo arresto a varias personas quienes serán enviados a la justicia en las próximas horas. Nosotros hemos buscado a varias personas para ser cuestionadas con relación a quién fue la última que vio a la niña, dónde la vieron, cómo estaba, cuál era la ropa que llevaba puesta, cuáles eran los calzados que llevaban puestas, hacia dónde se dirigía. Todo el proceso de investigación se está llevando. El responsable va a tener que pagar todo el que sea responsable, así sea una responsabilidad, una cuota mínima. El cuerpo sin vida de la menor fue levantado por las autoridades y enviado a la INACID para los fines correspondientes. Ante este acontecimiento que ha sucedido en la comunidad de La Charca en Santiago, sus residentes están pidiendo a los cuerpos investigativos llevar este caso hasta las últimas consecuencias y que los responsables paguen por el hecho. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.